La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Se pasa por la playa, se da un trago de vez en cuando Nunca te pases ni la raya, porque no sé la que está jugando Y ya tiene de todo, nada le hace falta Ella sabe jugar bien las cartas, hacemos a mi modo Porque así es que le encanta, ahora en la suya no es una santa La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Nena rústica, le encanta la naturaleza Siento mil cosas cuando me besa Se ve la nena y es única, simpática Y yo sé que la pone lunática Me encanta su guire, ella luce natural, no hay que la maquire Ella sabe cine, y la última cena conmigo hizo un crimen La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Quiero pasarla bien contigo, déjate llevar De la promesa Justin Quiles, J. Quiles Neo-Naza, musicólogo, Menes, los de la NASA Rich Music, Nenus, el Ingeniero Cerca un champán Huó'o'u El Ingeniero Gracias.